Hola, Eduard Castillo, ¿cómo estás? Contento, feliz de arrancar un claquetazo muy bonito y rodeado de grandes amigos, gran elenco, grandes personas. Oye, cada día más exitoso, y eso te lo aplaudo, te lo he dicho, me encanta, porque te hemos visto evolucionar, creo que en cada novela, ¿verdad? Sí, no, 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 pues es una bendición. Es de hace ya un rato. Ya, llegamos gracias al cielo, gracias a Dios y las oportunidades que nos dan. Yo les llamo mis ángeles a los productores porque al final me han recibido muy, muy, muy bien aquí en Casita. Entonces llevamos varios proyectitos ahí conectados y que, pues bueno, era como la parte del sueño, ¿no? Poder trabajar y entregarle a cada una de las personas que están ahí en Casita y que nos ven, grandes personajes, llenos de emociones, llenos de línea emotiva, y que al final también puedan conectar allá, ¿no? Entonces, pues feliz, contento. Bueno, pláticanos un poco sobre Juegos de Amor y Poder, personajes, lo que podamos. Sí, lo que puedan saber. Porque apenas sé que van a empezar grabaciones en un mes. Sí, sí. Bueno, Juegos de Amor y Poder es una novela que se van a asombrar de la cantidad de emociones que van a tocar con cada uno de los personajes. Es una novela que está muy bien escrita. Es una novela que cada una de las líneas de personaje y de familia se complementan muchísimo. Entonces, pues Daniel es este chico otra vez bondadoso, lindo, familiar, que saca adelante a la familia, que se esfuerza porque los suyos no sufran. Y yo creo que también ese es algo de lo que más disfruté del personaje. Nosotros como latinos somos así, somos de a nuestra familia protegerla hasta el máximo y darlo todo. Entonces, pues en esta ocasión no se queda atrás este personaje. Y eso es poquito lo que pueden ver en pantalla. Esperemos para que podamos revelar un poco más. Claro, y a ver si ahora no nos vemos sorpresa otra vez y nosotros nos vemos las sorpresas de esa vuelta de tuerca como Vicente, ¿no? Justamente que... No lo sé. Está en el top del rating, Pujitudas, y todo el mundo está esperando con ansias el final pasado... No, mañana. Mañana ya es el final. Sí, miren, bueno, no lo sé si va a ser ese giro de tuerca, pero lo que... La verdad es que, bueno, perdón, pues sí, era el chavo bueno, como siempre has hecho, ¿no? El chavo bueno, así, pero casi bondadoso, y de repente hasta que ya era sospechoso, ¿no? Y que tiene ahí ciertos trastornos de personalidad, de este... Bueno, violencia y lo censuro. Ahí como violento, ¿no? Que es como violento y este tipo de cosas como que no controla la ira. Mira, yo creo que ese es un gran acierto de nuestra casa, ¿no? Está dándole, abriéndole las puertas a unas historias con personajes que pasan por muchas circunstancias, por muchas emociones, y que lo vuelven más humano. Entonces, pues al final de cuentas, yo creo que la parte importante es esta humanidad lograrla transmitir para que el público, pues, pueda identificar lo que con mi tío, con mi pariente, con mi hermano, con quien sea. Yo estoy muy contento. Pero en esta ocasión fue una sorpresa, fue una sorpresa encontrar cómo a Vicente iban trasladándose y cómo iba la gente odiándome. Me amaba, me odiaba, me amaba. No sabemos en qué vamos a terminar, no se la pueden perder mañana a las 8.30 de la noche. Pero, pues nada, en esta ocasión, yo lo que he leído de este gran personaje, que ya me sé toda la historia, va a ser, va a ser de sustancia, va a ser de carnita, va a ser sorpresa, sí, pero ustedes lo van a ver, ¿no? Ah, mañana, por supuesto, mañana en el gran final. No se pierdan fugitivas. Fue un agradecimiento enorme a todos que nos recibieron ahí en casita. Son una joya, gracias por abrirnos las puertas, por regalarnos tiempo de su vida. Y espero, pues, que hasta la fecha lo sigan disfrutando y que el final también sea de su agrado. ¿Y hace rato hablamos del personaje de juegos de amor o de fugitivas? No, yo hablo de los dos, mira. O sea, es un poquito lo siguiente, ¿no? Ya traes las historias aquí en la cabeza. Claro, claro. Entonces, entre que estás en la pasada, como estás ahorita. Ahorita te salgo hasta de minas de pasión, ¿no? Es que sí. Sí, sí, pienso en ti, ¿no? Sí, gente, y eso me encanta. Sí, no, y al final... Casi la dote de la novela. Sí, gracias a las oportunidades. Te digo, esta casa tan bonita que es Televisa en Misión, desde mis estudios me abrió las puertas. Entonces, contento con eso, contento y, pues, con una responsabilidad encima de poder sacar adelante y sacar la garra con cada uno de estos personajes. La escritoria, los escritores en general que hacen estas historias, pues, siempre se imaginan quién va a ser el que va a representar estos personajes. Entonces, ya que te pongan en la cara de uno de ellos, pues, es una responsabilidad enorme, pero que al final nos montamos con todo el gusto del mundo y vamos a sacarlo adelante. Oye, me acuerdo justamente cuando el claquetazo de Bucitivas allá en el bar, en el bar, ¿me acuerdas la locación? ¿Y qué me decías? O sea, porque es la premisa de Vicente, me dices, es que es bueno, y yo así espero. Y de repente cuando veo como televidente, el giro justamente quedado, dije, ah, es que no me esperaba esa sorpresa. Sí, mira, yo creo que eso es algo por lo que cuando la gente me pregunta, oye, ¿quién mató a Juan Pablo? No les voy a decir. Por ejemplo, yo tengo familia que siempre me dice, oye, cuéntame la historia de cómo termina. No, no se las voy a contar. La parte padre es que la vayan descubriendo, que lo vayan disfrutando, que se vayan enojando por cómo va transitando este personaje. Entonces, por eso mismo, véanla, mejor disfrútenla. Sé que les da ansiedad, pero disfrútenla mejor. Ya falta un día. Ya falta un día. No sé si estén, creo que en otro... Sí, ya falta un día. En Univision todavía andamos ahí marchando. Entonces, pues gente bonita, los que apenas van ahí en mitad, disfrútenla. Con todo el corazón lo hicimos para ustedes y con un compromiso enorme. Y la gente que ya va para el final de la novela, que es mañana aquí en México, pues también disfruten el final. No se enojen como termine. O sea, simplemente véanla y gócenla, porque al final eso fue lo que quisimos hacer. Un trabajo de excelencia, un trabajo de calidad para ustedes, para ahí en Casita. Y por favor, no se pierdan Juegos de Amor y Poder, que estamos muy contentos de iniciar este nuevo proyecto cargado de energía, cargado de nuevos personajes, cargado de un elenco impresionante. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Finalmente la música. La música, andamos bien. En la música cerramos este año con otro sencillito ahí que estamos planeando. No se los voy a decir, también es sorpresa. Entonces, pues qué bendición más que terminar con proyecto en la parte actoral, con proyecto en la parte musical. Entonces, pues ahí, público, por favor, síganme en todas mis redes sociales como Eduardo Castillo, que ahí se van a poder enterar de todo lo que estamos haciendo. Y arriba el telón. Y arriba el telón, cómo no. Gracias, Eduardo.